Dime de tu vida y de tu tiempo Suficiente es para ver dentro de tus ojos el momento Que lo abrigue me nace Dame vida y da mi aliento Que ya perdí conocimiento Solo quédate un momento Hasta la pura nace en el viento No hay motivo para decirnos adiós Tanto, sigo vivo Créemelo, mi amor, no soy tan tonto Siento que hicieras esta noche Y a bailar un cha-cha-cha Y yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer De los tiempos miento De tu cuerpo al florecer Dame vida y da mi aliento Que ya perdí conocimiento Solo quédate un momento Hasta la pura nace en el viento No hay motivo para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créemelo, mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Y a bailar un cha-cha-cha Y yo me te puedo enamorar No hay motivo para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Créemelo, mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Y a bailar un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Y a bailar un cha-cha-cha-cha Y a bailar un cha-cha-cha No hay motivo para decirnos no